Mira, aquel chico, es muy guapo Si, supongo que tienes razón Pero, la chica, la de al lado, ¿acaso crees que estén saliendo? Lo dudo, no está a su nivel, debe tener mejores estándares que ella Zen, ¿por qué estás saliendo conmigo? No cumplo con tus estándares, podrías estar con aquel chica y... Ok, ok, no quiero escuchar eso de nuevo ¿Qué importan los estándares y los estereotipos? Cuando lo que más importa aquí, es que yo siempre te voy a elegir a ti, mi niña Ay, mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios, te dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Hasta la próxima ¡Uh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!